A los siete años de edad, mientras realizaba sus estudios de educación básica primaria, una profesora le preguntó qué quería ser cuando fuese adulta. Nórida respondió sin dudas que quería ser actriz. Durante el tiempo de educación primaria y secundaria lideró eventos culturales en la institución a la que asistía. Su inspiración fue la actriz colombiana Elcira Rodríguez. Tía de Nórida, quien le enviaba disfraces desde Bogotá los cuales usaba indistintamente. Unas veces se disfrazaba de enfermera, en otras ocasiones de dama antigua y en otras tantas de ama de casa. Durante sus estudios secundarios, en época de vacaciones, acompañaba a su tía Elcira a las grabaciones. Es así como se dio a conocer en el ámbito actoral. Hasta que un día el actor colombiano Luis Fernando Orozco la contactó para realizar un espectáculo. En un café-concierto en la ciudad de Cartagena. A los 16 años debutó en la telenovela Pero sigo siendo el rey. Siendo convocada por Julio César Luna, director de la misma, es abogada egresada de la Universidad de La Sabana. Sin embargo no ha ejercido como tal ya que ha trabajado como actriz desde muy joven. Sus estudios universitarios los realizó para cumplir con el compromiso hecho con sus padres y... Consigo misma.